Las últimas palabras de Steve Jobs antes de morir fueron muy inesperadas y muy acertadas al mismo tiempo. Antes de morir de cáncer de páncreas y dejar una fortuna de 7.000 millones de dólares, él dijo En este momento, acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta que todo mi reconocimiento y riqueza no sirven para nada ante la muerte inminente. También dijo Puedes contratar a la mejor persona para trabajar para ti, pero no puedes contratar a alguien para llevar la enfermedad por ti. Uno puede tener cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede encontrar cuando se pierde, la vida. Y continúa diciendo A medida que crecía, se dio cuenta de que un reloj de 5 dólares y otro de 5.000 muestran la misma hora, que un auto de 10.000 y otro de 100.000 te llevan al mismo lugar, que en una casa de 100 metros y en otra de 1.000 metros se siente la misma soledad. Tu verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales en este mundo, sino del afecto que recibes de las personas que amas. Así que espero que entiendas que cuando tienes amigos o alguien con quien hablar, eso es verdadera felicidad.